Hola a todos, soy Aninev, aquí con un nuevo video, gracias a que Sunrise se ha apiadado de nuestras almas y por fin decidió no solo sacar un trailer, sino dos o tres, dependiendo en qué momento estás viendo este video. Ahora sí, ya tenemos bastante información para especular qué es lo que veremos el próximo enero. Sin más que agregar, comencemos. ¡Suscríbete al canal! He comentado acerca de la posible trama que se filtró varios días atrás en las transmisiones que yo hago aquí en YouTube de vez en cuando. Cuando además de publicarlo en mi Twitter, la supuesta trama se trataba de que las chicas de tercero, que vendrían siendo Mari, Kana y Daya, escapaban, entre comillas, y viajaban a Venecia, Italia, para ser buscadas posteriormente encontradas por las demás chicas. Ahora bien, yo comenté que esta trama no sonaba algo que podría funcionar del todo si no hubiese una buena razón para cumplir el objetivo de ser encontradas, ya que pues no muchas personas viajan a un lugar para buscar a sus amigos, pero a lo largo del trailer pudimos escuchar que hablan sobre Love Live. Entonces, ahora entiendo la necesidad y podemos comprender el objetivo de la película. Tal vez van a querer reunificarse para competir o algo por el estilo. Me agrada la idea de que nuevamente podamos ver a las nueve chicas de esta temporada en otro lugar que no sea Japón. Ya ven que recuerdan que en la película de Muse viajaron a Nueva York. Pues bueno, a lo largo de los cortos podemos ver que efectivamente va a haber situaciones graciosas en Venecia e Italia sobre cosas que van a hacer, cosas que piensan y aparentemente nuevos chistes. Ya saben, toda una aventura en Venecia. Espero que esta historia, o por lo menos esta película, se tome más tiempo en ese lugar extranjero, ya que en la película pasada de Muse solo duró como 20 minutos o media, no, sí, 25 minutos y fue lo que se promocionaba a morir de esa película. Entonces, esperemos que sí se duren mucho tiempo las chicas en ese lugar. Una vez examinando el trailer, me sorprende que aún haya gente que piense que la chica rubia que salía en el previo teaser era Ayase Eli. No sé si recuerdan, pero yo fui muy escéptico y nunca me di la idea de que fuese ella. De hecho, yo argumenté que podría ser un familiar de Mari o de las demás. Gracias a la información deliberada, se confirmó que es la madre de Mari. Y tiene sentido. Puedo entender que la intriga de muchos sea grande, ya que en un episodio pasado de la segunda temporada, si no mal recuerdo, se puede ver cómo los padres de Mari están atrás de ella y cómo su madre no se aparecen en absoluto en la chica que estaba ahí mostrada en ese episodio. Por una razón causó demasiado enojo contra Sunrise en este cambio, pero realmente por eso no se mostró la cara de ningún padre. Estoy seguro que la empresa no quiso especificar mucho en su personaje por si llegaban a ser algo como esto. Además, una de las subtramas u objetivos que va a marcar esta película es que Mari se va a casar. La verdad no me importa, no me puede sorprender este tipo de cosas porque ya de por sí ella es la directora, o era XD, de una preparatoria en Japón a los 17 años. El hecho es que también se va a tener que casar a los 17 años. Es absurdo, pero interesante de ver. Porque se notará que las chicas de tercero van a evitar a toda costa la decisión de la madre de Mari para no casarse y ahí la razón del por qué traer a las demás chicas. Al final sé que Sunrise no tiene algo preparado por esto. Y tiene sentido llamar a las chicas porque la madre no puede conseguir o encontrar a Mari o las de tercero y pues sabe que si trae a las demás, pues tal vez la encuentre. Yo creo que Sunrise no se perdió mucho pensando en cómo debería ser una trama, pero pues ya dije, Sunrise tiene algo planeado y pues eso va a ser. Otra de las cosas que podemos ver es que Sage no va a estar presente. Espero que sea breve, me refiero que aparezcan al principio cuando Aqua esté entrenando o simplemente pasando el rato. Y ya cuando tengan que ir a Italia, pues se lo dediquen exclusivamente a ellas. Tampoco me molestaría que Saints no tenga mucho tiempo en pantalla ya que ellas también en cierta forma se encariñaron con Aqua. Y me agrada la idea que aparezcan en la película. No tiene nada de malo. En las películas pasadas, bueno en la película pasada de Mews también salió Horizon so no debe de haber ningún problema. Yo creo que está bien. Y además Saints no también tiene un carisma muy lindo en la comunidad de Love Live. Y otra cosa muy importante que se dio a notar en los trailers es que hay una parte donde las chicas dicen en el grupo van a continuar inclusive en la nueva escuela. Esto puede abrir mucho el panorama ya que puede y que inclusive traer a la mesa una nueva temporada o ya más optimista otra película. Pues pura especulación. Pero me da mucha curiosidad esa frase. ¿Será que tienen varias sorpresas? Pero en fin, la animación se sigue viendo muy buena con fluidez más notoria. Me gusta la idea que el anime y la película no se ven nada mal pero sí podemos ver que Sunrise ha hecho un esfuerzo en cuanto a la animación. Todo se ve vivo y fluido. Las chicas se ven lindas como siempre en sus respectivos estilos. Y ya estoy muy emocionado por lo que se viene y por todo lo que dijimos de teorías y etcétera, etcétera, etcétera. Oye, nene, pero ¿cómo puedes olvidar la razón número uno de la muerte de todos actualmente? Y es que Yu tiene a alguien. ¿Cómo eso es posible? Si les soy sincero, no tengo idea que sea esta cosa. La verdad, parece a mi punto de vista un hombre con su ropa y con postura en general. Como dije, no me sorprende si es un hombre afeminado, homosexual o de plano mujer. Solo sé que me agrada que sea uno de los personajes originales que aparezca en la película. Eso es todo lo que puedo decir. Además de que no se me viene nada en la cabeza cuando pienso de este personaje. No tengo idea si va a ser relevante, si va a ser una introducción a algo importante o al tema de la película. Que sea el novio o amigo importante de Yu. No sé qué pensar al respecto. Yo pienso, de verdad, si me preguntan a mí, que es un hombre. Porque su compostura, además, es un poco más alto. Y pues tiene ropa masculina. Pero también cae la teoría de que Love Live son puras mujeres. Entonces no sé qué pensar. La verdad, no sé si llamarle hombre o mujer. Entonces la llamaré cosa relevante de Love Live. Pero todo el mundo está insistiendo que es hombre. Que es mujer. Que ya no son lesbianas las chicas. Yo la verdad pienso que es un hombre. Pero diría estaría equivocado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero mucha gente dice que es hombre y mucha gente que es mujer. No tengo idea. Entonces voy a seguirle llamando cosa. Pero afuera de eso, lo que yo pienso es que va a ser, pues, como que algo corto que se va a mostrar. No creo que se muestre demasiado. Incluso hay gente que teoriza que es el esposo de Marie. Hay gente que teoriza que es el novio de Yu. Un amigo de la infancia de Yu. Un amigo de la infancia de las chicas. No sé. No tengo idea. No voy a teorizar sobre él. Porque realmente no aparece dos segundos. No, menos. O sea, un segundo. Y ya la gente se volvió loca. Entonces no tengo idea con exactitud qué va a ser. Pero yo pienso que es una gran idea si es hombre. Y la verdad estoy bien si es importante en la película. Digo, ya tenemos dos personajes originales en la película. Que es la mamá de Marie y el chico o chica o cosa. No sé. Pero bueno. Eso es lo que yo pienso de la película de Love, Light, Sunshine. Y dime tú que pienses que seas esta cosa. Cómo viste los trailers. Cómo ves a las chicas. Cómo ves todo. Coméntalo. En la caja de comentarios. Y no olvides seguirme en mi cuenta de Twitter. Por favor. Ahí es donde estoy más activo. Y comento todo lo que pasa. Porque no subo videos. Porque subo videos. Y qué pienso. Entonces. Siganme en Twitter, por favor. Eso sí de todo. Aline se despide. Bye. Gracias por ver el video.